No se sienten, no se sienten, Berto Romero, vamos con él. No se sienten, no se sienten, no se sienten, no se sienten. No se sienten, no se sienten, no se sienten, no se sienten. No se sienten, no se sienten, no se sienten, no se sienten. No se sienten los ojos y caigan rodando por una calle cuesta abajo y cuando se cae Hecha a recogerlos les salte la tapa del pecho y se derrame las víctimas y se las coma un perro enfermo. Si te molesta que te digan feliz año Eres basura Simple y llanamente Eres basura Basura Eres escoria No te necesitamos en este planeta Tenemos problemas Heavis aquí, ¿sabes? El calentamiento global, por ejemplo Y a ti te molesta que te digan feliz año A partir de según que día Porque se están haciendo pesados Tápate la nariz Y aprieta hasta que se te licue el cerebro Mal año para ti Mal año Mal año Que te llueva cada día en casa Tormentas en tu barrio Y que te entre un rayo por la taza del váter Y te electrocute el ojete Mala persona Mala persona Ya está, ya está Eres una mala persona ¡Feliz año! ¡Feliz 2017! Hay gente Buena aventura Hay gente deshaciendose Oh, sacan lo peor de mí, tío Bueno, vamos con la Con la sección ya Claro que sí Venga, Raúl de Sevilla Me escribe Me ha escrito lo siguiente Dice Hola, Berto Soy Raúl de Sevilla Y tenía una duda Porque yo tengo alergia Dice Y me tengo que tomar el antialérgico Pero me da mucho sueño Si me tomo una pastilla Para mantenerme despierto Se mantiene el poder del antialérgico Pues claro que sí, hombre El poder del antialérgico Me gusta ese concepto Es como una peli de Marvel, ¿no? Sí Eso es sanísimo eso Lo mejor para la salud Luego si ves que no puedes dormir por la pastilla Te tomas un sonífero Y si te da demasiado sueño Pues no pasa nada Te tomas un Red Bull Que ves que vas demasiado a tope Te metes un Valium Que el Valium te aplatana Tu gramito de farla Que te vienes Claro, hombre Que te vienes para arriba Que te vienes para arriba Te disparas un sedante veterinario en el cuello Que no te conviene estar babeando 3 o 4 horas Pues tu inyección de adrenalina Atravesando el esternón Que te da mucha traje a esto Te lanzas de cabeza contra una pared Con moción cerebral Tu puntito de coma Golpetazo con las palas de electroshock Y así te vas tú administrando Hasta encontrar el nivel de sueño exacto Para tus planes Una preguntita Una preguntita que te quiero hacer ¿El objetivo de la sección sigue siendo el mismo Del año pasado? Sí, hombre, sí, sí ¿A ayudar a la gente? Sí, hombre, sí, sí Esto le va a ayudar Si quieres más información Consulta mi artículo semanal en la revista Saber Vivir En la sección A tumba abierta Esta sección es humorística Berto a veces usa la ironía En caso de duda Consulte con su farmacéutico Que es lo primero que debería haber hecho En caso de ofensa Consulte con su líder espiritual O con su abogado Exacto El que tiene ahí colgado Ah, pues ella Ya decía yo Ya tardaba Ya tardaba Bueno, vamos con otro mensaje de audio Hola, buenas noches Me llamo Cristina Y me gustaría saber Si puedo ser La primera pregunta Del 2017 Ya no Ya no, lo siento Lo siento Lo siento Lo que sí puede ser Me he despistado y metido una antes Ya Lo que sí puede ser Es la primera voz resfriada Que escuchamos Sí Me gustaría ser la primera pregunta Eso sí Eso sí Mira, en eco Desde Pamplona Me escribe lo siguiente Dice Dice ¿Qué tal Berto Majo? Muy bien Bien Oye Dice Oye ¿En qué piensan los perros Cuando ven a sus dueños Recogiendo sus excrementos? Un abrazo En eco Desde Pamplona Mira, piensan Que aproveche ¿Seguro? Claro, porque los perros Se los papean Bueno, no todos Sí, los suyos no Los propios no se los comen Pero los de otros perros sí Así que cuando te ven pillar Lo suyo Piensan Bon appétit Salud Que va a ser de gusto ¿Vale? Y cuando ven que los tiras Flipan Por eso ponen esa cara ¿No has visto el perro Cuando lo tiras Que hace como Como pensando Pero tío Si está recién hecho Si ahora es cuando está más rico Hace como Ya tardaba Ya tardaba la marranería En entrar Como una tromba En la sección Pero ha sido muy leve Ha sido una brisn Una pincelada Ha sido un salpicar muy leve Ya Venga, vamos con Alexis Me gustan mucho los nombres Son Alexis y todo Alexis y Toñín Ah Alexis y Toñín Es como palabaristas ¿No? Alexis y Toñín Vamos a escucharlo ¿Verdad? Sí, sí Cojan el bolso En el tren O en el autobús ¿Tú nos podrías decir algo así Para hacer en el momento Para que no se asusten De nosotros? ¿No? 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 O no? ¿Qué crees? Hostiles Entonces De repente La vieja hay un lenguaje que entiende, ¿no? Hace, oh, my God, está ocurriendo lo mismo. Y ella entenderá, de golpe, que su aspecto a vosotros también os parece raro. Porque la vieja también piensa, nosotros, las viejas, tenemos aspecto raro, pero es lo que se lleva. Entonces, cuando vea que le dais su propia medicina, ella se relajará, os hablará, y quizá de ahí nazca una relación, puede que erótica, a través de la cual ella descubrirá la potencia sexual de la juventud, que creía ya olvidada, y vosotros, la embriagadora ambrosía de la fruta madura. Qué bien, qué bonito. Es como cuando quieres, cuando tú quieres eres muy fino y muy poético. Sí, pero quiero poco, tío. Claro, claro. Y ahora, si quieres, me han enviado un vídeo, lo envía Alfredo Sevillano, perdón, Alfredo Sevillano no, es Alfredo, que es sevillano, pero que está en Bristol. Y dices, he hecho un Malekin Challenge, ha hecho. ¿El solo? ¿Sabéis qué es el Malekin Challenge? Sí. La última chuminada. La última chuminada, sí, verdad. La próxima es saber quién se pilla los testículos con unas tenazas. Ya veremos, ya veremos, sí, sí, puede ser. Y vamos a ver, lo vemos, lo comentamos, no tiene más, ¿eh? Vamos, venga, a ver. Y no te creas que es rápido el vídeo, ¿eh? Se regala... Y es él con la mano que lo hace, ¿eh? Ah. Pero mira, mira el tío como aguanta. Un selfie manekin, ¿no? Es un manekin, está él solo, pero, y tiene como un golpe final. Mira. ¡Oh! ¡Oh! Bien, 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 bien. Sí. Muy bien, muy bien. Me ha gustado. Muy bien, muy bien. Ha trabajado muy bien el final, cosa muy difícil. Sí, la verdad es que sí. Siempre debe sorprender, fantástico. Y me gustaría, a mí me gustaría acabar, no sé si quieres que hagan más minutos, a mí me gustaría acabar. No, no, yo siempre lo que tú quieras, sí. Bueno, hay un límite horario del programa. Me gusta la sinceridad, me gustaría acabar y todo. ¡Sí, sí! Se nos estaba haciendo pesado y no sabíamos cómo expresarlo. Quieren más minutos, pero es que se acaba el programa en sí mismo. Vale, pero una pregunta para la reflexión y me voy. Venga, a ver. Hola, Berto Tocayo, hola, Andreu. Soy Berto de Salamanca. Berto, te quería preguntar si el coche de Batman lo llaman el Batmóvil, ¿cómo llama su móvil? Venga, una noche. Muchas gracias. Berto Romero, amigos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!